Actualmente estoy trabajando y la verdad es que tengo un trabajo bastante absorbente. Quería seguir estudiando y la única forma de hacerlo era utilizar los tiempos libres que iba sacando de un sitio y de otro para continuar estudiando. Y eso, si no lo hago online, es muy difícil poder adaptarme yo al ritmo de una universidad. Es más fácil para mí, por lo menos, el que sea la universidad, quien se adapte a mi ritmo. Tenía unos amigos que habían empezado a estudiar el grado de informática en la Universidad Isabel I y me convencieron para que cambiara de universidad y me viniera con ellos a seguir estudiando. Sobre todo porque era una universidad a través de internet, que para mí era vital para poder compaginarla con mi trabajo y otras cosas que hago y, sobre todo, la mención en seguridad informática, que no la encontré en otras universidades. El aula nos da un montón de herramientas para podernos relacionar, no solamente las propias del aula, el foro y demás, sino que también tenemos el entorno de las cuentas de Google que nos da la universidad. Nos permite chatear o hacer videoconferencias, todo este tipo de relaciones a través de internet. El trato con los profesores es muy cercano. He tenido la oportunidad de conocer a tres de ellos físicamente, más allá del teclado. Y son personas muy cercanas que, en cualquier duda, te las responden muy rápido. Llevo ya dos años en la universidad, Sabel I, y ha mejorado mucho. Desde el primer año al segundo año ha habido grandes avances. Y a la hora, sobre todo, de la velocidad al corregir los exámenes, al responderte las dudas en los foros, la verdad es que estoy encantado con ellos. Llevo prácticamente 20 años trabajando de informático y creo que ya iba siendo hora de terminar mis estudios de informática porque sé que, aunque ahora mismo no está regulada la profesión, dentro de un tiempo seguramente lo esté. Y será una de las cosas que se pedirán al tener el título para poder ejercerlo. La primera toma de contacto fue al iniciar el proceso de matriculación y convalidación de asignaturas. Y la verdad es que fueron súper atentos conmigo. Todas las dudas que tuve me las contestaron. A la hora de hacer las convalidaciones no me pusieron ninguna pega. Me convalidaron todas las asignaturas que ya había cursado anteriormente. Y, sobre todo, las ganas de trabajar que se veía en la gente que me atendía en secretaría. Me encantó. Una vez sacado el grado en la Universidad de Sabel I, me gustaría continuar con un posgrado. Y así terminar mis estudios o, por lo menos, ir avanzando y, a lo mejor, algún día seré doctor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!